La información es de último momento, hace instantes terremoto en Chile, terremoto en el vecino país, el terremoto de 9,7 grados en la escala de Richter, esta es la información que está llegando desde Chile, rápidamente tuvo repercusión en la República Argentina, se sintió, por ejemplo, en las provincias de Córdoba, de Mendoza y parte de la provincia de Buenos Aires, último momento, fuerte sismo en Chile, 7,9 grados en la escala de Richter, la información te indica que hay una alerta de tsunami en la zona de Valparaíso, esta es la información que está llegando desde el país vecino, lo estamos tratando con mucha prudencia, son las primeras informaciones que llegan desde Chile con este terremoto de 7,9 grados y este alerta de tsunami en la zona de Valparaíso, se sintió en parte de la República Argentina, en las provincias de Córdoba, de Mendoza, también en Buenos Aires, en minutos vamos a estar ampliando. Inclusive recién estábamos aquí todos en el estudio, en el noticiero de la televisión pública y se sintió un temblor, vimos como las luces que están ubicadas en parrillas que cuelgan desde el techo se movían, o sea que nosotros hemos sentido inclusive en carne propia este cimbronazo, desde ya los vamos a mantener absolutamente al tanto, minuto a minuto de lo que ocurra.